¿Qué tal, Remillo, en cuanto a la pega? ¿Estás haciendo un espectáculo? Sí, no, yo... Yo lo asesoré un tiempo con el tiro. Sí, no, es grande, o sea, sí, yo lo tiro, me acuerdo de ti el tiro. Que me pasó una toquita que la meto ahí en un stand-up. No me acuerdo ni qué era. Bueno, no, 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 porque no puedo adelantar del programa. ¿No te deja contar? ¿Qué contáis el chiste o te van a cobrar ninguna cosa? Claro, claro, no, no, espérate, lo que yo hago, eh... Trabajo con Pato Torre en teatro itinerante. Tiene una compañía de teatro a que yo pertenezco, soy actor de soporte. ¿Soporte? Y claro, y viajamos por todo Chile, y empresas también, y municipalidades. ¿Y en qué te asesoraba, Antonella? ¿No tiene que ver con la asesoría de Antonella o no? No, no, es que yo tengo un monólogo cómico. En la vida de un hombre es un tipo desafortunado, en mi vida, y es muy gracioso. Y ahí ella me asesoró con una parte que cuando yo digo que no, que cuando las mujeres... Que al principio las mujeres se visten a los pies de la cama, ay, yo y yo, un espectáculo maravilloso. Pero después con los años las cosas cambian y se van a vestir al baño. Obvio, obvio, ya la tía. Oye, y salen con una especie de túnica, un pijama de Polar. Y ahí está esto, el pijama de Polar. Yo soy especialista en un máster en pijama de Polar. Y los hombres también, pues bueno, no es tu caso, pero los hombres empiezan a ponerse más magos. Oye, no es tu caso porque para ser cinco hijos la verdad es que hay que meterle al artoñeque, ¿no? Cinco hijos no me lo recuerdes, porque... ¿Y en televisión sí estoy trabajando en mamá? ¿Eso me estáis preguntando? No, si tenías tele, que tenías tantos hijos... ¿En la casa? Ah, sí, pero no la prendo. Ay, él. Él, el que no prende, ella es la que no prende la televisión. ¿Ella en la tele? ¿Ah? ¿En la tele? No, estoy haciendo unos capítulos de Mamá Mechona. Que es una nueva teleserie de Canal 13. Con la Cigre. Con la Cigre de Alegría, sí, sí. ¿Estás contento? Sí, siempre contento. Qué bueno que viniste para acá hoy día en la mañana.